Gracias a la información de la ciudadanía se logra la recuperación de una boa constrictor en la zona urbana del municipio. El espécime fue hallado cerca a una institución educativa. Se presentó un caso de incautación de una especie de fauna silvestre en nombre común boa constrictor. Esta especie, pues ya anteriormente la Policía Nacional de este municipio, tenía conocimiento de que por parte de la comunidad de que habían visto una especie de boa a los alrededores del...